Y llegamos al último capítulo de Neemías, estamos en capítulo número 13 y hoy terminamos este hermoso libro. Nos ha dejado grandes lecciones, lecciones en las cuales nosotros debemos aplicarlas todos los días y así sabiendo hacer el bien, hacerlo y apartarnos del mal. Mi nombre es Ronnie Mejía, te doy la bienvenida a este canal, estamos viendo la Biblia capítulo por capítulo y hoy es el último capítulo de Neemías. En este capítulo hay tres cosas que Neemías vuelve a enfrentar, tres cosas que debemos aprender y decir Señor, ayúdame a tomar buenas decisiones. Y el último capítulo, el último versículo vamos a estarlo estudiando en este momento. Bueno, primero de ellas, el primero que está reprendiendo es que ellos se daban en casamiento. Por ejemplo, dice en el 23, vi a sí mismo aquellos días a los judíos que habían tomado mujeres de Aslod, Amonitas y Moabitas. Eso estaba totalmente prohibido porque todas las personas extranjeras, tanto hombres como mujeres, simplemente iban a terminar de llevando a estas personas, a estos judíos, a otras religiones, pero que en un tema paganismo y los iban a alejar. ¿Qué significa? Iban a hacer adoraciones de otros dioses y ellos los iban a alejar. Hay gente que busca, aún sabiendo, estando en el cristianismo, estando con una relación con Dios, busca una relación por fuera de las personas que creen en Cristo Jesús. Oiga bien, creen en Cristo Jesús, no que vaya a la iglesia, porque ir a la iglesia, cualquiera va a la iglesia. El punto es que no compartir con la fe con alguien en Cristo Jesús, simplemente esa persona al final terminará alejando a esa persona. Esto ya lo hemos visto por muchos años. Si hay gente dice, no, pero yo lo voy a convertir, yo la voy a convertir, se va a ser una gran cristiana. No, muy poco caso ha sido así, simplemente termina siendo una piedra de tropiezo. Pero ya la Biblia lo ha hablado, cada uno, la Biblia dice, no se unan a yugo desigual. La Biblia es clara, si uno ya lo hace, después vienen los lloros, después vienen, lamentablemente hemos visto divorcios, hemos visto rupturas y peores cosas todavía. Si la Biblia lo indica, haz caso en eso. Ahora, si tú ya estás en una relación, no sabiendo antes de esto, pero tú ya te has convertido, bueno, la Biblia también dice que nosotros debemos estar orando por esa persona, para que se convierta, no es de dejarlo, no es de decir, ah, bueno, lo abandono porque no es, no, no, no. La Biblia dice que debemos orar, porque por medio de esa persona se santifica esa persona. Pero la salvación es personal. Debes orar para que tu pareja, tu esposo, tu cónyuge se convierta a Cristo. Son dos cosas diferentes. Una persona que no conocía, que conoce al Señor y se da cuenta que está en una relación que la persona no está profesando, diferente es cuando queremos iniciar una relación y esta persona ya sabemos que no va a creer en Cristo Jesús, no quiere ir a la iglesia, no quiere conocer al Señor. Cuando digo no quiere ir a la iglesia, significa que no quiere tener una instrucción, doctrina en su corazón de la verdadera fe, obviamente. Entonces, ahí es diferente. O sea, la persona se está involucrando en un camino donde sabe que hay un solo final, que es estar lejos de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué vas a elegir? Esa es la pregunta. Bueno, la otra, el versículo 11 dice, entonces también reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Habían dejado el servicio, estaba abandonado, no se estaba trabajando, no se estaba funcionando como debía de funcionar. Y la otra reprensión que se da acá, que es como si uno dice, pero esta gente no entendía, es que, por ejemplo, habían trabajado en el día del reposo y, por ejemplo, el versículo 17 dice, y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que ustedes hacen? Profanando así el día del reposo, se ponían a vender, a trabajar, daban las prioridades incorrectas y decir, prefiero ganar dinero, prefiero hacer esto que estar preservando el día del Señor. Nosotros no estamos bajo la ley del judaísmo de qué debemos guardar el sábado. Eso a nosotros no nos corresponde. Pero sí hay un día en el cual nosotros debemos también tener un momento para poder ir y congregarnos y poder reflexionar con el Señor, poder nosotros estar en comunión con la iglesia. No todo tiene que ser en el ámbito del trabajo. Yo sé que es muy necesario. Yo tengo una familia, mi esposa tiene una familia, somos damos para al hogar, obviamente, pero tenemos que tener un momento de poder congregarnos, de poder aprender de la palabra, de poder ir y servir a otros. Pero si todo lo enfatizamos dentro del dinero, entonces simplemente estamos poniendo la prioridad en ese aspecto. Dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Quizás ese día tú puedes, tú tienes un día, debes de tener un día de reposo, debes de tener un día en el cual ir y congregarte para poder aprender del Señor. No todo simplemente tiene que estar alrededor. Entonces, ¿cuál es la prioridad? Les estaba enseñando aquí, que ustedes deben de decir. Esto ustedes lo firmaron. Todas estas tres cosas las firmaron en el capítulo 10. Dijeron que se arrepentían, se iban a alejar y un tiempo después lo estaban haciendo mal. Entonces, muchas veces nosotros somos similares. Hemos hecho promesas y todo ese tema. Y aquí es donde voy llegando al final de este libro. Neemías termina diciendo, por ejemplo, versículo 31, las últimas palabras, y dice, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Y acá Neemías demuestra como si un aspecto de, quizás de fracaso, vamos a decir así, de haberles enseñado todo y simplemente no haber ellos entendido nada. De haberles enseñado cómo eran las cosas y ellos simplemente hacer promesas. Quiero quizás decirlo como decía un comentario. Decía, de la manera que no por promesas nosotros seremos salvos. No porque nosotros hagamos, llenemos un formulario, que nosotros levantemos la mano. No por cuántas promesas nosotros digamos, Señor, nunca más voy a hacer esto. No por promesas. Tenemos que darnos cuenta que la gracia de Dios va a estar sobre nuestra vida. Pero nosotros simplemente tenemos que decir, Señor, ayúdame a no soltar tu mano. Ayúdame a mantenerme firme. Y más por promesas de decir, Señor, no lo voy a hacer. Es cuando tú mires el mal, aléjate y corre. Neemías, acá dice, acuérdate de mí, Señor. Como diciendo, Señor, lo intenté. Pero esta gente no quiere. Esta gente no está tratando de entender. Pero ya se lo entrega al Señor. Todas las promesas que hagamos son válidas, obviamente. Pero más que promesas, es que cuando veamos el mal venir, salgamos corriendo. Como un José, que vio el pecado y salió corriendo. Fíjate bien, Israel siempre nos muestra cómo el pueblo siempre estaba alejándose de Dios. Muchas veces, es lo que nos representa a nosotros, que nosotros sabemos hacer el bien, pero no lo hacemos. Pablo decía, lo que quiero no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces, debemos consagrar nuestras vidas. Debemos cada día estar buscando más al Señor y decir, Señor, todos los días levantarse y decir, hoy va a ser un día en que quiero agradarte. Hoy será un día en que más que promesas, van a ser hechos. Y ahí, trabajar. Bueno, cerramos Nehemias. Acá es un capítulo donde se terminan los muros. Mucho de lo que pudimos aprender. Si lo has perdido, hay toda una lista de reproducción de todos los libros que hemos ido viendo y capítulo por capítulo. Hay algunos que puede ser un comentario más acertado, quizás otros no, pero bueno, eso es lo que el Señor me ha puesto en mi corazón, así que yo trato de transmitírselo y apegarme lo más posible a la Biblia. Si hay algún comentario, déjalos acá. Si no te has suscrito, suscríbete también y para que así vamos teniendo una linda comunidad y vamos compartiendo juntos que podemos ir creciendo. Que Dios les bendiga y nos seguimos viendo. Y empezamos el día de mañana con Esther. Dios les esté bendiciendo. Chao, chao.